Muy buenas a un nuevo vídeo y bueno feliz año nuevo a todos ya que bueno hemos tenido este este tiempo de lo que son las navidades que no hemos hecho ningún vídeo pues porque bueno estamos todo el mundo estamos muy ligados en estas fechas pero bueno ahora vamos a retomar lo que son los trabajos de nuestros arbolitos y nuestros pre bonsais y lo que tenemos aquí es un pino de vivero en el cual bueno vamos a hacerle la primera formación y el primer alambrado para convertirle en un cascada le vamos a convertir en un cascada porque bueno está muy inclinado tiene bastante ramificación lo que es aquí abajo vale que nos va a venir muy bien para hacerle lo que es el la base de lo que es la cascada y luego como os digo pues bueno vamos a darle la primera formación que va a ser este lo que vamos a hacer le vamos a poner seguramente dos alambres porque bueno se dobla bien pero tenemos que tenemos que darle bastante torsión y luego también vais a ver cómo le voy a poner rafia que la rafia se le pone lo que es a los bonsais para que no parta ninguna rama a la hora de torcerle como le vamos a torcer demasiado no nos va a hacer que nos parta esa ramita vale pero bueno ahora según vayamos trabajando lo vais a ir viendo lo primero que tenemos que hacer el primer trabajo que tenemos que hacer con este pino antes de empezar a rafiarle es coger y hacerle un limpiado de acículas como veis tiene las acículas de hace dos tres años aquí abajo que son las marroncitas que estas como veis si la damos un poquito pues caen solas vale entonces eso es lo que tiene es el primer trabajo que tenemos que hacer con con todos los pinos que cojamos de vivero ese primer trabajo es la limpieza de acículas le vamos a limpiar todas y bueno como voy a tardar un ratito lo que voy a hacer va a ser cortar el vídeo y en el momento que tenga ya todas las ramitas que les haya quitado bien las acículas vuelvo volvemos a conectar bueno ahora ya que tenemos este pino que le hemos limpiado todas las acículas que son de años anteriores y estaban marrones como veis todas las ramitas están verdecitas o sea hemos eliminado todas las antiguas agujas que tenía ahora el siguiente paso que vamos a hacer va a ser como le vamos a dar le vamos a hacer en forma de cascada y le vamos a dar mucha torsión al tronco como os he dicho le vamos a enrafiar tenemos aquí rafia la rafia es como una especie de paja y claro evidentemente pues está seca y lo que tenemos que hacer antes de utilizar lo que son para enrafiar una ramita es meter unos 15-20 minutillos en agua para que esté más flexible y sea más manejable luego aparte pues se ajusta a la hora de cuando se seca en el bonsai la rafia se queda más ajustado y hace pues que no poder generar más torsión lo que es la ramita entonces bueno como os digo lo primero que vamos a hacer va a ser ir reponiendo lo que es la rafia la rafia simplemente es irle dando vueltas al tronco vale con la rafia como veis ahí es irle dando vueltas y vueltas y vueltas de esta manera lo que hacemos es que cuando vayamos a doblar el el tronco como os digo evitamos que que se nos parta dicha rama vale pero esto es como todo tampoco os paséis con a la hora de darle la torsión a la rama que por mucha rafia mucho cinta que tengamos para puesta para que no se nos parte a la rama nos cacha o sea con eso tener mucho cuidado siempre hay que tener en cuenta hasta dónde podemos llegar a la hora de torcer un una rama de un bonsai en este caso los pinos este por ejemplo no tiene corteza si tuviera corteza ya sería más complicadillo porque sí que está más dura la rama y podemos partirla pero este por ejemplo es jovencito no tiene nada de corteza y y ya veréis como nos va a doblar muy bien vale esta ramita nos va nos va a doblar muy bien estamos enrofiando como os digo hasta más o menos por esta parte y en cuantito vamos a como os digo voy a enrofiarla hasta aquí en cuantito que la tengo enrofiada hasta esta altura vuelvo a conectar para que para que bueno entre unas cosas y otras no se nos haga el vídeo tan pesado bueno ahora ya que tenemos puesta la rafia como veis la hemos puesto hasta aquí arriba a ver hasta aquí arriba le hemos puesto lo que es la rafia vale porque aquí está ya la ramita no es muy gorda y además es que es muy flexible entonces ahí no haría falta y lo que vamos a hacer ahora va a ser poner alambre del número 4 vale vamos a medir y le vamos a poner lo que es el alambre del número 4 y ahora en el momento que le pongamos seguramente que nos hagan falta dos alambres vale para torcerle pero bueno ahora según lo vayamos alambrando vamos a ver si le hace falta un segundo alambre o no ya como os digo yo creo que sí que nos hace falta lo que es un segundo alambre y aquí pues le vamos dando y alambrando despacito a ver esta vamos a meter entre medias de esa y esta y vamos a seguir hacia arriba como veis más o menos la inclinación del alambre pues de unos 45 grados y vamos a ir pues eso alambrando hasta arriba ahí ya en esta parte de aquí arriba no pilla nada de lo que es la rafia pero ya os digo que no es importante porque ahí no nos haría falta no nos haría falta rafia ahí fijaros si que dobla bastante bien y este lo que tenemos que hacerle es darle la inclinación hacia este lado pero vemos que sí que gira vale pero sí que aquí abajo nos va a hacer falta darle más torsión entonces le vamos a poner lo que es un segundo alambre vale este lo vamos a pinchar igual le pinchamos un poco y empezamos a alambrar y este sí que vamos pegados uno con el otro y aquí por ejemplo fijaos a ver ahí se puede apreciar ahí he tenido que meter el alambre antes entre dos entre lo que son dos dos ramitas vale pues como no tenemos sitio para colocar lo que es el otro alambre o una de dos si le hemos empezado por la parte de abajo del alambre que ya estaba alambrado le vamos a pasar por debajo de la ramita y si fuera viceversa le pasaremos por la parte de arriba de la ramita no intentéis meterlo porque aquí no tenemos hueco lo que es por ahí el otro giro del alambre porque lo único que vamos a hacer va a ser que vamos a partir alguna de las ramitas entonces intentar esquivar esas dos ramitas y seguimos hacia arriba alambrando vale una vez que tenemos ya estos dos en los dos alambres ahora sí que por ejemplo vamos a ver que le podemos girar ¿veis? y ya le vamos a ir dando ahí la forma de de lo que es el lo que es el cascada le tenemos que dar un poquito más de movimiento aquí en esta parte de adelante que está totalmente recto de izquierda a derecha y también lo que vamos a hacer ahora va a ser vamos a ir alambrando lo que son todas estas acículas para ir luego posicionando un poquito lo que son las ramitas pero bueno como esto se nos va a hacer muy largo lo que voy a hacer ya os digo voy a alambrar lo que son todas estas ramitas más chiquititas y en un ratillo volvemos a conectar en el momento que lo tenga todo alambrado y seguimos con el diseño bueno ahora ya como vemos ya tenemos lo que son todas las ramitas alambradas y ahora ya lo único que nos faltará por colocar pero bueno creo que veis una cosa por ejemplo que aquí este sería el antiguo ápice de lo que es el pinillo y como veis es muy largo por mucha torsión que le demos a la ramita es demasiado largo entonces esta lo que vamos a hacer va a ser cortarla esa la cortamos por ahí entonces ahora ya podemos empezar a lo que es a diseñarle esto lo que vamos a hacer primero es le vamos a darle la torsión para hacer la cascada y le vamos a dar primero hacia un lado y luego ya le vamos a dar hacia el otro y le vamos a bajar vale y ahora ya que veis que el movimiento que tiene lo que es el tronco que lo tiene hacia izquierda y derecha lo que vamos a ir haciendo es ir colocando lo que son estas acículas le vamos a ir colocando para ir generando lo que son pues nuestras masas de verde de esa manera le vamos a poder ir dando el diseño a a nuestro once de pino como veis vamos a ir generando lo que son las masas de verde y a que le va pues nos pasaría lo mismo le vamos a ir generando lo que son las masas de verde le vamos a ir arrimando lo que es todo el verde a esta parte de del tronco para generar pues eso lo que sería el primer capeado aquí arriba y luego según vamos bajando hacia haciendo lo que es la cascada bueno así vamos colocando lo que son todas las ramitas en su posición y como veis pues bueno vamos a ir generando lo que es la primera masa de verde la segunda masa de verde y la otra tercera maseta de verde y ahora lo único que nos faltaría sería pues coger con las con las tijeritas y todas estas ramitas todas estas acículas que crecen por abajo esa la vamos a ir quitando vale todas estas para que quede bien en el diseño la vamos a ir cortando bueno le terminamos de cortar aquí las acículas que nos sobran por abajo esto se lo cortamos un poquito más también y bueno pues hasta aquí el trabajo de hoy si os fijáis bien hemos generado lo que es la primera masa de verde y luego estas dos masitas de verde haciendo lo que es el cascada a este ahora mismo no le vamos a trasplantar porque es muy pronto para los pinos es muy pronto entonces nos vamos a esperar un poquito y le vamos a hacer luego más adelante el trasplante y luego bueno pues ya según vayamos viendo como va evolucionando pues ya vamos a ir quitándole el alambre y demás y bueno pues hasta aquí el trabajo de hoy espero que os haya gustado el vídeo y si es así pues no olvidéis darle al like y os animo a que os suscribáis al canal pues para poder seguir creando más contenido muchísimas gracias y hasta el próximo vídeo hasta luego